Varias decenas de abogados del turno de oficio penitenciario se han manifestado hoy frente a la Consejería de Justicia en Sevilla para protestar por el desmantelamiento de un servicio del que se benefician 16.000 presos en las cárceles andaluzas. El servicio de orientación y atención penitenciaria se aplicaba desde el 2001 para asistir a presos que no podían pagar los servicios de un abogado privado hasta que la Consejería de Justicia decidió cancelarlo. La portavoz de los concentrados, María José González, atribuye la responsabilidad de esta medida tanto al Gobierno Central como a la Junta de Andalucía. El Gobierno Central tiene que ver en cuanto a la renovación de un convenio tripartito, actualmente en suspenso desde hace un año lo que es el convenio y que por ello la Junta de Andalucía ha aprovechado la coyuntura, por decirlo de alguna manera, y ha dejado en suspenso estos servicios. Es decir, el Gobierno Central sí es responsable de no firmar ese convenio tripartito. Pero sí es cierto que la Junta de Andalucía, si ve necesario, como en muchísimas ocasiones se ha manifestado, incluso en reiteradas ocasiones ha manifestado que tiene una partida presupuestaria librada y que parece que no tendría problema en cuanto a financiar, pues sí es la responsable de buscar una medida, una solución alternativa. El consejero de Justicia, Emilio de Lleras, ha asegurado a través de un comunicado que la intención del Gobierno es restablecer el servicio lo antes posible en cuanto se reciba la autorización del Gobierno Central.